Bueno, sí, muchas gracias por la visita. Durante sábado y domingo, en las instalaciones del Poli Jorge La Rosa de Barrio Independencia, se llevó a cabo el torneo interprovincial de Humboldt, denominado Copa Aniversario Ciudad de Chilecito, que está dentro del programa de actividades de la municipalidad por este mes festivo. Y bueno, se desarrolló con total normalidad. Y bueno, tuvimos un fin de semana bastante cargado con Humboldt, tanto sábado como domingo, y ayer cerca de la hora 21 ya dimos por finalizado el mismo. Bien, cerca de 100 jugadores pasaron por este torneo, divididos obviamente en 8 equipos, 4 masculinos, 4 femeninos, donde, bueno, habían chicos de acá de Chilecito, de la Rioja Capital y de Córdoba, que vinieron casi 40 jugadores de distintos puntos de la provincia de Córdoba, de Río Cuarto, de Río Tercero, de Río Segundo, porque, bueno, armaron una selección de la Liga del Interior de Córdoba, y bueno, gracias a Dios nos pudieron visitar, y la verdad que, bueno, estuvo muy lindo. Mirá, por ejemplo, los premios, digamos, los campeones en ambas ramas, en la femenina, el título quedó para Córdoba, quien le ganó la final a Unión de la Rioja, y, bueno, pudieron levantar las chicas de Córdoba la Copa Chilecito, y en masculino, gracias a Dios, se quedó en casa, porque nuestros chicos de CAI, de Independiente, pudieron ganar la final agónicamente en el último segundo, y gracias a Dios esta Copa tan anhelada quedó en nuestro departamento, así que, bueno, también dimos premios en efectivo para los ganadores, 2.000 pesos para el primero, más el trofeo, y 1.000 pesos para el segundo, en ambas ramas, en la masculina y en la femenina.